DJ Alejandro Lucho con mis leones Y ahora las razones Que hacemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Antigulones Vamos a hacernos una cena Una noche de vela con una botella De mejor vino, vamos a abrirnos Sin derribar todos los muros con un mismo latido Vámonos al cine, leamos un libro Juntos de la mano Como dos locos, vamos y a poco Vamos a borrar todo el pasado Y lo que nos queremos Que nuestro corazón No le guste tan a sola Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Que hacemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lucho con mis leones Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lucho con mis leones Lucho con mis leones Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lucho con mis leones Lucho con mis leones Lucho con mis leones Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lucho con mis leones 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 Gracias por ver el video.